Buen día, llegó el viernes, qué lindo, además llegó un viernes con 21 grados 5, una cosa en el medio del invierno nos regalan estos dos días, ayer y hoy, de clima tan agradable. Todo termina, parece que mañana a la mañana después nos dirá Jopo con una entrada de frente frío, pero por lo pronto estamos en un viernes muy amable, casi primaveral. De lunes a viernes es tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos ponés la radio para empezar, que de seis a nueve vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más, está en Urbana Play 104.3. Buen día, buen día, qué lindo que es viernes, y además tenemos viernes de fútbol, a las 4 de la tarde, a vos no te importa nada, ¿no Rolo? ¿Cómo estás? Nada de nada, a mí me parece un planazo. Me importa que está re lindo el día, igual me asusta un poco, ¿no? Tener 20 y pico. Te parece demasiado, yo estaba contenta, ¿no? ¿Cómo estamos, Bel? Bien, 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 me risa, yo estaba contenta. Yo estaba contenta, me puse una remerita y dije, qué lindo, por ejemplo, que no pasar frío, ¿no? Igual pasa, que a veces en invierno que levanta calor y después, chaval. No, bueno, pero esto es mucho, 21 grados a esta hora de la mañana, en pleno invierno. ¿Cómo estamos, David? Bien, muy bien, muy bien, me quedé pensando con lo del fútbol, yo me fijé exactamente el horario del partido de fútbol. Sí, 4 de la tarde. Porque tenía la sensación de que era más temprano e iba a dar de baja terapia, porque se me pegaba terapia con el horario del fútbol. ¿Y vos decís que tu terapeuta se lo hubiese topado bien? No, me importa. ¿Le hubiese parecido un motivo razonable? No sé si le hubiese parecido. Ahí depende si te cobran o no la sesión. Depende de la cantidad de tiempo. Te cobran y te dice dale, dale el partido, claro. Si vos avisás con 24 horas de anticipación, no. ¿24? ¿Has establecido? Sí. ¿Eh? Sí, tengo establecido eso. O sea, no importa la causal, es el tema de 24 horas de anticipación. Sí, para así no le cae. Pero una fuerza mayor sin 24 horas te lo toma. Sí, 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 una fuerza mayor, sí. O sea, se combina el plazo con el motivo, me parece. A mí me pasa lo mismo, si le aviso con muy poca anticipación, pero es, me quebré un pie, no pasa nada. Claro, sí. Voy a ganar fútbol. Por eso, fuerza mayor. La idea es que él no quede más insensible de lo que vos le contás que sos. Entonces, frente a eso, él no te cobra. Un detalle solamente, te felicito. Yo todavía estoy en duda. No, no, sí, está bien, está bien. Estoy en duda. Se quedó sin cinta. ¿Qué? Sin cinta de embalaje para mantenerlo. No, 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 por favor. Volvió mi auto nuevo. Ah, muy bien. Recuperé mi auto. Muy bien. Recuperé mi auto, el que le había dado un colectivo a la puerta y me consiguió el taller, muchas gracias. Una puerta no original, pero bien. Pero bien, sí, sí. Del bien. Y, de hecho, la tengo que ir a tallar. Las manchas rojas no tienen nada que ver con... La tengo que ir a tallar. No, la tengo que ir a... No sé, bueno. Sí, le tenés que ir a poner el número... ¿Dónde se hace eso? ¿Dónde? A grabar. A grabar, eso, gracias. A tallar. A tallar. A tallar en Plaza Francia. Tengo que grabar la pieza, porque me dijeron que si no después voy a tener un problema. ¿Dónde? No sé ni cómo. Buen día, grabado de autoparte, eso. Grabado de autoparte, no sabía ni cómo buscarlo. ¿Qué es que voy al mecánico o descubro un mundo? ¿Viste? La otra vez descubrí que los neumáticos tienen fecha, ahora descubrí que hay grabado de autoparte. Sí. Me mira, cada vez que le pongo cara y me dice... Se nota que el auto anterior no había salido nunca en el país, porque sí, porque grabado de autoparte tiene muchos años. No, bueno, pero no sabía. Bueno, en fin, voy a terminar en grabado de autoparte, pero bueno, le dejé el otro, el viejito. Y le dejaste la cinta, porque ayer pasé y vi que tenía una cinta y... Tiene cintas coche, el otro tiene el paragolpes pagado. No había comprado la otra, la Silver Tail. No, me ayudó el otro señor, que es el de los parabrisas, me miró, le di un poco de pena y vino con las cintas coche a ayudarme. Bueno, no mantienes tu perfil así, chico. No, bueno. Hola, Guido, ¿cómo estás? Estamos un filtro de otro de acá, estoy en una caldera. ¿Qué pasó? ¿Hace un calor bárbaro en París? No, estoy viendo el handball de Francia-Argentina, ni más ni menos. Y estamos perdiendo 2 a 0. Arrancamos con derrota 2 a 0. Es largo igual esto, pero bueno, es una caldera porque otra vez Francia-Argentina. Pero acá en handball ahora. ¿Qué instancia? Es flota. No, instancia de fase de grupo. La Argentina tiene que ganar hoy y tratar de ganar el último partido frente a Egipto, porque si no se queda afuera. Tiene que ganar los dos. La tiene difícil los gladiadores. Sí, la tiene difícil los gladiadores. O sea, tiene que ganarle sí o sí a Francia. Sí, Francia empató y perdió dos. No viene bien. Pero es un equipo tremendamente fuerte. En realidad, lo raro es que Francia tenga este registro. Así que, vean, se levanta el público porque justo ataja el arquero francés. Un mano a mano y un gol de Francia. 3-0 ahora. 3-0. Ya me olvidé. Bueno, después me voy a acordar. Eso es deporte que yo solo veo en Juegos Olímpicos, pues me olvido las reglas. No, la regla es un área que es un semicírculo, se salta desde afuera de ese semicírculo. Y se arroja con la mano. Se arroja con la mano. Sí, se puede dar dos pasos, ¿no? Sin picar la pelota. Dos, tres pasos sin picar la pelota. Y si no, tenés que picar la pelota y la tenés que pasar. Claro, es un poco así. Por eso es muy vertiginoso. Va y viene, va y viene, va y viene todo el tiempo. Es muy ágil este deporte. Y bueno, los franceses son fuertes, aunque no arrancaron de todo bien. Pero acá estamos, ¿eh? Quiero a la Argentina de arranque. Argentina complicado en Humboldt, en Volley. ¿Estamos afuera? Afuera. Afuera. Perdimos 3-0 ahora con Alemania. Yo creo que le compite, no sé si no le gana a la frustración del rugby. Yo creo que le gana al rugby la frustración del Volley. Una gran decepción el Volley. Ok, y nos queda ya Leones y Leonas y ambos equipos femenino y masculino de hockey en cuarto de final. Exactamente, Leones y Leonas y el fútbol. Hoy a las 4 de la tarde los equipos que nos quedan tratando de tener alguna esperanza de poder llegar a otra medalla después de la del Maligno. Después de la del Maligno. Ok, ¿qué nos gritan los franceses? ¿Le entendés a la hinchada o no? No, cantaron La Marselleza, que fue espectacular, y ahora solamente alientan al equipo francés. No hubo abucheo para la Argentina. Ah, bueno, qué suerte. Bueno, ok, ahí está Guido. Buen día entonces para vos también. Vamos a tener Dissorts. ¿Vos vas a votar desde allá en el Dissorts? Sí, y si yo puedo voy a votar. Voto internacional, me encanta. ¿Vas a participar? Sí, si puedo, sí. Ah, ok. Bueno. Sí, sí, a mí me gusta el amor. Volvemos al amor. Basta de los pibes. Bueno, muy bien, vamos al resumen de noticias. Gracias, Guido. Reapareció ayer Mauricio Macri. Bastante jugosa su reaparición para entender dónde está parado Mauricio Macri con relación al gobierno de Javier Milley e intentó un apoyo crítico, mantener una identidad en el pro diferenciada de Milley y poniéndose quizás en el lugar como del experimentado, de que el que va a dar consejos que no siempre son bien recibidos. Fue bastante notable que dijo, bueno, es difícil ayudar a alguien que no se deja ayudar y el problema es, sobre todo, logramos muchas cosas a pesar de su entorno. Después le preguntaron quién era el entorno y más que entorno, es el centro del poder, Karina Milley y Santiago Caputo. Es difícil pensar que puedan tener una relación muy constructiva Milley y Macri pasando por alto las dos figuras principales del gobierno. De hecho, por ahora había tenido un gesto con Macri Milley cuando lo manda Caputo a hablar bien de Macri, cosa que Caputo obedeció e hizo, pero la verdad es que tuvieron un encuentro a solas el lunes. Lo que dice Macri es que le falta equipos, que no termina de llenar los cargos de la administración pública, que dejó en esos cargos algunos masistas, gente que venía de Sergio Massa, y que además le falta como gestión en el día a día. Criticó la designación, Dariel dijo, como juez de la Corte, dijo que no lo va a acompañar a algunos senadores del PRO, hay que ver igual si le voltea la candidatura, o igual tiene dos tercios. No, tiene pocos senadores. ¿Va dos tercios o no? ¿Es mayoría especial? No, no, es mayoría especial, pero igual el PRO tiene pocos senadores, tiene seis senadores, no hace mucha fuerza. No cambia. No cambia y ya sabías que había tres que no iban a acompañar. Pero con eso también se diferencia, ¿no? Hablando de la República, hablando del cuidado por la institucionalidad. Bien, así que se fue, se quejó de las privatizaciones que no avanzan, de que no avanza la adjudicación de la hidrovía, que es el principal vía de salida, ¿no? De los barcos con los granos argentinos. Se quejó de varias cosas Mauricio Macri, pero dijo que lo va a apoyar. Está claro que quieren una alianza política. Después creo que dijo que no va a ser candidato en las elecciones el año que viene, Mauricio Macri, que era la otra pregunta. Sí, sé que en la reunión que hubo, esa privada que tuvieron, donde la famosa frase esta de la fusión y Macri le hizo el cuento esto de los matrimonios. Sí, pero viste lo que él dijo, Javier Milay me dijo que nos fusionáramos, yo le dije que es como irse a vivir juntos, pedir matrimonios sin haber convivido antes, ahora todas las parejas conviven antes. Y después dijo, va, se lo dije de otra manera. Mira, que uno entiende que le dijo como que había querido ir al... Ir al Deezor antes de haber pasado por un bar a tomar algo. Exacto. Sí, básicamente eso. Me gusta tu metáfora. Muy fina la metáfora. Yo estaba buscando Lala, muy bien. Yo estaba dando unas vueltas en el aire y David la clavó. Yo iba a decir, es como tener sexo sin haber tomado ni un café antes, pero bueno, está bien. Hoy que es viernes, viene... Y vendíamos todo en el medio. Y vendíamos todo en el medio. No, pero a ver, también es cierto que le ofreció ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires en esa conversación y Macri no le dijo que no. Tampoco le dijo que sí, pero no le dijo que no, que sea el candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, mientras tanto, la economía cae la recaudación julio contra julio del año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque cae la actividad. Entonces, uno de los impuestos que más recaudaba antes era el IVA, el impuesto al valor agregado y el de seguridad social, que están vinculados a los niveles de actividad, son los que, comparados con julio del año pasado, recaudan menos. Lo cual es un problema para sostener el superávit. Sobre todo financiero, digamos, superávit fiscal va a tener igual en agosto. El tema es si el superávit le alcanza también para pagar las obligaciones de vencimientos de deuda. No, y lo otro que te juega ahí también es el impuesto país. Vos dijiste que el impuesto país en septiembre lo ibas a reducir al 7% como era originalmente. Y en diciembre, cuando se termina, no lo ibas a prorrogar. Bueno, el impuesto país es uno de los que más te recauda ahora. Así que ahí hay un tema, mientras que el gobierno lo que plantea es que del lado de las reservas del central, lo que va a ayudar al central en su faltante de dólares es la cuestión energética. Lo de vaca muerta es muy impresionante todo lo que está pasando. De hecho, esperan un superávit energético, digamos, las exportaciones versus lo que se importó, que igual unos barcos hubo que importar, de 4.000 millones de dólares esperan que deje. El año pasado gastaron en importar energía 7.000 millones de dólares. El año pasado es cierto que tuvieron una tormenta bastante perfecta. También culpa del gasoducto que no estuvo a tiempo. Tampoco es que todos fueron desgracias externas al gobierno de Alberto Fernández como pudo haber sido la sequía. Pero la situación con relación al año pasado en materia energética, bueno, es muchísimo mejor y dicen que es lo que puede salvar los números. Bueno, mientras tanto, de cara al blanqueo, el central obliga a los bancos a tomar todo tipo de dólares, todas las caras posibles, con todos los estados. O sea, los colchones, los que saquen de abajo del colchón, no importa el estado del billete, los bancos están obligados a agarrarlos. No importa, cara grande, cara chica, si te está guiando un ojo, lo que sea, ese dólar el banco lo acepta si es que entra en las cuentas del blanqueo. Mientras tanto, Venezuela sigue siendo muy dramática la situación. Corina Machado, la líder de la oposición, que no se pudo presentar a elecciones, escribió un texto en un medio que publicó un medio norteamericano diciendo que teme por su vida, razón por la cual se escondió, pasó la clandestinidad. De todas maneras, llamó a que haya hoy manifestaciones en todas las grandes ciudades de Venezuela. Dijo que hay 20 muertos ya, por lo menos, del régimen represivo. Estados Unidos se pronunció de manera contundente diciendo que la evidencia que presenta Corina Machado, que dice que ganaron 69 a 30, según las actas. La oposición tiene actas y el gobierno sigue Maduro sin mostrar un solo papel en base a qué hizo el recuento que, según él, lo dio ganador. O sea, no mostraron un solo papel. Cosa que ahora le está reclamando Brasil, Colombia y México, que son los pocos más o menos aliados que le quedan. La sede diplomática argentina ya fue evacuada, expulsados. Los diplomáticos argentinos por Maduro se fueron a España y en una negociación con Brasil, la embajada quedó bajo la sede diplomática bandera brasilera y ahí quedaron los seis colaboradores de Corina Machado, que hace cuatro meses que están asilados en la embajada argentina. Bueno, después vamos a tratar con Guido también la polémica con la boxeadora de origen argelino, que no es una mujer trans, en el sentido de que no es que nació varón y se hizo tratamientos para convertirse en mujer, sino que nació con estas cuestiones de transgénero, de cisgénero, que le darían una mayor carga de testosterona y, por lo tanto, de quienes creen que es ventaja competitiva para estar en el boxeo. Bueno, ahí se metió también toda la discusión. Incluso Meloni salió, la primera ministra italiana, a decir, bueno, cuando sean condiciones justas vas a ganar, le dijo a la italiana que no aguantó ni un minuto, aguantó menos de un minuto la pelea y abandonó. Bueno, fue la gran discusión, se metió también Millet. Ayer el Papa, hablando de Italia, fue a saludar a la sobrina de Leonie Duquette, una de las monjas francesas secuestradas y desaparecidas en la última dictadura militar en la Argentina. Un gesto en un contexto, justamente cuando todavía está el impacto de la visita de los diputados libertarios a Astiz, que está cumpliendo condena, entre otras causas, por la desaparición de estas dos monjas francesas, porque él se infiltró en lo que eran los organismos de derechos humanos incipientes en aquel momento y entregó la identidad de las personas que se juntaban para juntar plata, para publicar una solicitada en el diario La Nación para preguntar por el paradero de sus familiares. Así que el Papa, bueno, tuvo ahí un gesto, la sobrina de Leonie Duquette vive en una especie de container, tiene una vocación muy marcada de ayuda a los más pobres, y hasta ahí se acercó el Papa Francisco. 6 y 15 de la mañana. Precious and fragile things Need special handling My God, what have we done to you We always tried to share The tenderest of care Now look what we have put you through Things get damaged Things get broken I thought we'd manage But words left unspoken Left us so brittle There was so little left to give Angels with silver wings Angels with silver wings Should have no suffering I wish I could take the pain I wish I could take the pain for you If God has a master plan Then only He understands I hope it's your eyes you're seeing through Things get damaged Things get damaged Things get broken Things get broken I thought we'd manage But words left unspoken Left us so brittle There was so little left to give Gracias por ver el video. 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 Perfecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Estas vacaciones. American Express. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Peugeot. Gracias por ver el video. Argentina. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Yo creo la figura fuerte porque además hace francés y explota cada vez que él sale a nadar. Claro. De los argentinos ya tenemos el final de la participación argentina. Ya no tenemos más con Maca Ceballos y con Ulises Arabia. Se nos fueron ya los... Y Agostina Gein. en realidad tenemos a Agostina Gein todavía la más chiquita de todas, 16 años le queda todavía una prueba a ella Bueno, muy bien, ¿algo más? ¿Fútbol este fin de semana acá? ¿Arranca Gallardo o no? No todavía Mirá, Gallardo va a ser presentado el próximo lunes, María, no va a dirigir todavía este fin de semana porque Rivas juega de visitante y lo quieren presentar como para que juegue de local, hoy arranca una nueva fecha del fútbol argentino y lo que nos queda también hablando de diferentes deportes más allá de la liga profesional nuestra es que ganó otra vez Djokovic Djokovic ganó y está en semifinales está cerca de su sueño de la dorada y le queda un partido hoy contra Lorenzo Musetti, el italiano, y Carlos Alcaraz viene por la otra llave todo está llamado a que sea Alcaraz-Djokovic la gran final olímpica aquí. Bueno, muy bien, ahí va, la medalla que busca Djokovic es la que le ha sido esquiva ganó todo en tenis salvo la medalla de oro y desespera por esa medalla de oro hay que ver si al... Desespera Alcaraz podría ser el vengador de Nadal si se la... si se la virla en una final, ¿no? Y... y sí, y sí, totalmente bueno, ya le ganó una final viene a ganarle la final de Wimbledon a Djokovic Alcaraz, ayer Djokovic mostró especialmente en una en una rueda de prensa sacó su rosario para que lo vean todos porque él siempre dice que es un cristiano ortodoxo por sobre todas las cosas y aquí, sobre todo con lo que pasó en la ceremonia inaugural una imagen de la última cena donde fue bastante polémica y el catolicismo se sintió bueno, dolido por esa por esa imagen es que Djokovic también sale a mostrar salió con eso bueno, aclararon, ¿no? los organizadores que no era una representación de la última cena sino de otra cosa este... de los dioses pidieron disculpas igual al catolicismo a la iglesia en caso de haberse... sí, pero que no lo habían hecho directamente no, igual sí fue... es el primer, ¿no? juego olímpico con equidad de género hubo toda una celebración de la diversidad sexual etcétera así que, bueno y Djokovic sacó su... su cruz sí a mí me interesa igual la saca la cruz y le besa al lado del que le está entrevistando para que lo vea todo el público ah, mirá a mí me interesa mucho igual el posicionamiento que él tiene respecto al tenis a nivel mundial me parece que es una... es muy interesante lo que él viene diciendo ayer hablábamos con Juli Roffo sobre el final del programa con un móvil ¿cómo se llama? Pickleball el Pickleball de cómo el Pickleball se está popularizando muchísimo y bueno y esto que decía Djokovic no, ojo que de los deportes de paleta es tan elitista el tenis tan elitista que nos vamos a quedar afuera y nos van a llevar puestos los demás deportes de paleta si seguimos así sí, te acordás que además se hablaba del pádel como una gran repercusión también y que cualquiera que hoy vea que poner tres canchas de pádel con la efusividad que tiene y la popularidad que tiene es más redituable que poner una cancha de tenis que ocupa más superficie y hay menos fuerza en las formativas del tenis que en las del pádel es cierto él interpela un poco a su propio deporte en ese sentido bueno, muy bien gracias Guido y a nivel internacional nosotros le venimos prestando mucha atención obviamente por razones evidentes a todo lo que pasa en Venezuela pero en Medio Oriente hay una tensión muy grande a partir de la confirmación por parte de Irán del asesinato en Teherán en la capital iraní de uno de los líderes de Hamas Israel hasta ahora no confirmó que haber sido el autor de ese de ese atentado pero sí confirmó por ejemplo haber matado a otro líder de Hamas en Líbano y cuál es el punto hoy se publicó una nota en el Financial Times la reproduce el cronista que recuerda y me acordaba por los Juegos Olímpicos vos te vas a acordar la película se acuerdan los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 ese ataque tremendo de Hamas contra la delegación israelí Septiembre Negro se llama la película Septiembre Negro y Septiembre Negro lo que cuenta es la venganza de cómo los servicios secretos israelíes que recibieron un golpe terrible el 7 de octubre justamente por no haber previsto que Hamas estaba armando los túneles que armó para hacer ese ataque feroz sobre el sur de Israel el 7 de octubre y dice que los servicios secretos que quedaron humillados después de eso han decidido hacer lo mismo que pasó después del ataque en Múnich a la delegación que es ir a buscar uno por uno no importa dónde estén en el mundo lo que pasa es claro en el medio de eso es territorio iraní tenés que ver cómo reacciona el mundo es un poco diferente al de ese momento también pero además en aquel momento Faustcar era en países europeos me parece centralmente yo estaba tratando de acordarme es una película maravillosa de la tensión que tiene y dice el Financial Time que sólo dos de los seis miembros de la cúpula de Hamas siguen vivos o sea que mató a cuatro y que faltan dos todavía y que esa es más allá de por supuesto la represalia sobre el territorio de la franja de Gaza que según los palestinos se cobró ya casi 40.000 vidas sale Israel puntualmente a buscar cada uno de los líderes de la cúpula de Hamas al momento del ataque no importa dónde estén hay que ver si termina confirmando Irán confirmó que efectivamente había ido además a la asunción del nuevo presidente de Irán que muere en un accidente de avión este líder de Hamas había ido a participar de esto y lo matan en su casa en Teherán así que bueno eso está pasando en el mundo también hay como una tensión a ver cómo reaccionan después de esto bueno 6 y 35 de la mañana este y Bel Karina Milley ayer presentó una cosa que habla un poco hablando también de cómo Mauricio Macri habla en contra del entorno de Javier Milley y apuntó directamente contra Karina nunca nadie había hecho esto públicamente no Villarruel quizás jamoncito al medio dos mujeres fuertes no y apareció ayer Karina Milley en uno de sus tantísimos roles no si Karina Milley anunció desde su cuenta de ex ex Twitter que va Argentina va a ser el primer país del mundo en utilizar el Fortnite el Fortnite es un videojuego el videojuego más popular de los últimos años para chicos y para grandes es un juego recontra masivo como plataforma de promoción turística este trabajo se encuentra en línea con el objetivo político de posicionar a nuestro país como un hub de desarrollo tecnológico hub hub que va a pasar gracias por la por la corrección que va a pasar la marca perdona los hub normalmente es donde las aerolíneas tienen su principal actividad por ejemplo Copa lo tiene en Panamá American Airlines por ahí en Delta o sea donde tiene su principal centro donde se concentra la mayor cantidad de operaciones y todo eso los puertos son hubs algunos puertos de Europa son hubs concentran mucha carga mucha actividad entonces la idea del hub es que sea el centro de materia de inteligencia de desarrollo tecnológico la marca Estadio Plus conjunto con el proyecto nacional marca país crearon este proyecto en el que el fortnite va a incluir imágenes de glaciar perito moreno caminito valle de la luna cerro de los siete colores la cañada hay otros lugares también de buenos aires el obelisco el puente de la mujer todo esto tiene que ver con la marca país que es lo que se llevó Karina Milay que lo tenía antes cancillería no lo tenía deporte y turismo ella se llevó una parte de cancillería que era de comercio exterior de inversiones lo que se conocía antes como la fundación exportar eso y además también todo lo que tiene que ver con la marca país que dependía de turismo y tiene que ver también con el posicionamiento de Argentina y de Milay en el mundo que todo depende de su hermana Karina así que bueno en la cuenta de Karina Milay pueden encontrar el link con el video para ver las imágenes es bastante llamativo la verdad el desarrollo de animación digital que han hecho esta clase de Peito Moreno por ejemplo hay que ver cuánto cuesta eso porque eso cuesta plata puede ser que sirva por ejemplo incluso la guía Michelin en su momento cuando estaba Matías Lame como ministro de deportes y turismo lo que hizo fue tenés que pagar para que Michelin venga a hacer un relevamiento y recomiende y le dé estrellas a los restaurantes pues se supone que eso genera turismo gastronómico entonces son como formas más novedosas de promover al país pero hay que ver cuánto cuesta también lo que plantean algunos portales es que esto está vinculado con la idea del gobierno de utilizar como las herramientas digitales como comunicación como que esto se alinea también al comportamiento que tienen redes sociales en Twitter y amalgamar la alternativa popular que ofrece Fortnite en este caso con un objetivo político si bien y va a venir también el documental de Javier Milay que lo van a estrenar en Twitter anunció Santiago Orlía es el documentalista que viaja por todos lados con Milay dijo que prontamente va a estrenar en Twitter yo lo vi cuando fui a España y el día que llegó Milay que visitó a la alcaldesa llegué un rato antes y vi como todo el despliegue y llega primero siempre el documentalista es el primero que llega graba a la gente graba el momento en el que están todos etcétera y se queda y hace como toda la trastienda del poder es como una sombra es la segunda película todos los que participaron los productores todos los que participaron de la primera película de Milay hoy forman parte son todos funcionarios públicos funcionarios públicos bueno muy bien y un día volvió Madonna a los charts y un día volvió Madonna recordemos que ella con 65 años acaba de terminar su gira Celebration Tour celebrando justamente 40 años de carrera hizo este concierto multitudinario en Río pero ahora volvió con Like a Prayer que es una de las canciones emblemáticas de la película más vista en todo el mundo que es Deadpool y Wolverine se utiliza en una escena específica y logra un impacto que le permite a Madonna volver a los charters mundial ella hace tiempo que no saca material nuevo de hecho la gira Celebration Tour fue recorrer los 40 años de éxitos y en este caso Ryan Reynolds que es el protagonista de la película recupera esta canción una canción que comenzó en el año 89 con una polémica porque Madonna en ese momento era la cara de la gaseosa Pepsi y al trabajar con imágenes icónicas religiosas Pepsi terminó el contrato así que bueno es como una especie de revancha Madonna volviendo a los charts mundiales con este hit de la mano de los superhéroes Deadpool y Wolverine muy bien 6 y 40 de esta mañana que no es para nada fría ya estamos en 21 grados 5 dijo Jopo pónganse una remera que puedan mostrar porque se va a 27 la temperatura hoy cremo lati es el verdadero sabor del gelato italiano tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad cremo lati natural y artesanal desde siempre seguirlos en instagram arroba cremo lati helados y cremo lati punto com punto ar come on Harry we wanna say goodnight to you holding me back gravity's holding me back I want you to hold out the palm of your hand Why don't we leave it at that? Nothing to say When everything gets in the way Seems you cannot be replaced And I'm the one who will stay Oh In this world It's just us You know it's not the same as it was In this world It's just us You know it's not the same as it was As it was As it was You know it's not the same Answer the phone Harry, you're no good alone Why are you sitting at home? What kind of pills do you want? Ringing the bell And nobody's coming to help Your daddy is on the snow He just wants to know that you're well Oh In this world It's just us You know it's not the same as it was In this world It's just us You know it's not the same as it was As it was As it was You know it's not the same It's just us You know it's not the same as it was It's not the same as it was Hola Diego Ah, se cortó Bueno Me inventan señas nuevas todos los días Si suponen que las voy a interpretar Se cortó Se cortó el tránsito Una tijera te hicieron Está bien Ok, esto es Dígalo conmínica Bueno, ahora íbamos a charlar también con Diego Las imágenes que ayer fueron súper virales, ¿no? De un auto Perdón, ¿no? Pero cuando La probabilidad de que cuando ves maniobras muy temerarias Esté ligada a un auto de alta gama Son bastante Ayer estuve corriendo Hacia la zona de la Facultad de Derecho Dos autos cruzaron prácticamente en rojo El Avenida Figueroa Alcorta A esa altura En dos esquinas me pasó Era un Audi Y una mega camioneta El comportamiento temerario muchas veces No digo que todos Conozco un montón de conductores No sé si un montón Pero también conozco prudentes Pero bueno Este era un auto de alta gama Haciendo trompos, ¿no? ¿Qué estaba haciendo, Diego? Buen día Hola, buen día, María Sí, así es Estaba Una Ferrari, ¿no? ¿En este caso? ¿Cómo? ¿Es una Ferrari? Una Ferrari, exactamente Un vehículo de altísima potencia En su motor Y bueno, allí a la altura De la autopista Lugones En la zona de la estación Del ferrocarril Belgrano Norte Cerca de su universitaria Empezó a hacer trompos el auto Maniobras temerarias Como vos decías Y lo importante es rescatar La prudencia también Del resto de los automovilistas Que mantienen distancia Con respecto Al resto de los vehículos Que evitaron Algún siniestro Mayor Lo que es grave, ¿no? Porque imagínate de repente Una persona Si vos vas pegada A otro automovilista No tenés tiempo de reacción De frenar Y cualquier Este es perfecto Más aún si se trata De una persona Como esta Que claramente Está violando Todas las leyes De tránsito Sí, aparentemente No daba a propósito Los trompos ¿No? Sino que aceleró De manera tal Que se perdió El control del auto Pero cada vez que Y pasa un montón Cuando hablamos Con accidentes De autos y demás Suelen ser autos Que ya tienen multas Recurrentes Por Por alta velocidad ¿No? Sí, este es el caso ¿Este es el caso? Este es el caso Ya tenía antecedentes De multas En la Panamericana Y dos En Capital Federal Por exceso de velocidad Es un vehículo Está radicado En la provincia De Santiago del Estero Ya se logró Identificar Al titular Del vehículo Del dominio Y también Inclusive A las personas Asignadas Para conducir Esta Ferrari Y el gobierno Porteño Ya hizo una denuncia Penal Justamente por Conducción temeraria ¿Santiago del Estero? ¿Cómo? ¿Santiago del Estero? Debe pagar menos Debe pagar menos patente Ah, ¿qué? ¿Lo radican En una Ferrari En Santiago del Estero Para pagar menos patente? Sí, debe pagar menos patente Pero si tenés una Ferrari Pagá patente, ¿no? Bueno ¿Qué querés que te diga? Por lo menos O conducir Primero respetar Las normas de tránsito Segundo Pagá patente Lo que tenga que pagar ¿No? Bueno Muy bien ¿Algo más Diego Con el tránsito a esta hora? Mira Queda demora en Panamericana Luego del vuelco Un auto a la altura De la ruta 197 Kilómetro 30 Mano a la capital Y los trenes Y el subte Funcionan sin problemas Entonces para Panamericana Mano a capital Porque hoy es viernes Hoy es viernes Kilómetro 30 Ya retiraron el vehículo Pero queda algo De congestionamiento Ah, bueno Gracias Diego Buen viernes para vos Chau, chau Igualmente Si nos estás viendo En urbanaplayfm.com Es con la dirección De Roberto Rovere Operación de Cámaras De Cristian Bae La videograft De Roberto Romero Y Flor Cambre En producción Bueno Pasan tantas cosas Que hay Hay ciertas cosas Que yo creo Que son muy significativas Que quedan afuera Del radar Pero que hay que Recordar Qué está pasando Con todo el sistema Científico y universitario En el medio De este ajuste Estamos contando Que las universidades A pesar de la promesa Que se le hiciera De actualizar Los presupuestos Para poder financiar Lo que tiene que ver Con aumentos salariales Los docentes universitarios Que han perdido Y mucho Contra la inflación Bueno Eso todavía No se concretó Vamos a ver Qué pasa con el segundo Semestre universitario Porque una probabilidad alta Es que no arranquen Muchas universidades públicas Y las cosas siguen así Y también está avanzando Todo el financiamiento Del sistema De investigación Del CONICET Pamela Browell Es doctora en Historia Enseña en la Facultad De Filosofía y Letras Estaba haciendo su Era becaria postdoctoral Es decir Terminaba la universidad Hacés un doctorado Y estaba dentro De la estructura del CONICET Como becaria postdoctoral ¿Cómo andás Pamela? Buen día Hola, buen día Bueno Bien dentro de todo Digamos O sea Ustedes son 200 científicos Que estaban haciendo Sus becas postdoctorales Y les interrumpieron Les cancelaron la beca Exacto Nosotros A quienes desvincularon El miércoles Estábamos con una beca postdoctoral Que debía durar Hasta que se publiquen Los resultados Del ingreso a carrera ¿Saben qué? O sea En CONICET Uno Se convierte en investigador Del CONICET Una vez que Ingresa a la carrera Del investigador científico Antes de eso Estamos como becarios Nosotros Estamos terminando El recorrido De becarios En el último año Nuestra beca postdoctoral Y postulamos Para ingresar Al organismo A la carrera Del investigador científico Mientras ese concurso Se está desarrollando Mientras estamos siendo Evaluados El CONICET Siempre extendió Las becas postdoctorales Para que duren Hasta que se conozcan Los resultados Así quienes son Seleccionados Para ingresar Continúan trabajando Directamente dentro Del organismo No se pierde una carrera A la cual El CONICET Apostó durante muchos años Uno se va formando Hasta el doctorado Tiene unos años De postdoctorado Mientras se prepara Para ingresar Y define la línea De investigación Para ingresar a carrera Lo que sucedió Porque nuestras becas Que debían durar Hasta que estén los resultados Que solía ser Hacia fin de año Este año Por lo que nos dijeron Estará siendo más bien O sea Esta vez Va a terminar siendo A mediados del año Que viene Nuestras becas Debían durar Hasta ese momento Según una resolución Que tiene ya varios años Específicamente Para nuestra cohorte Que daba esa duración Lo que se estableció En marzo En el marco Del ajuste En CONICET El directorio A partir de Bueno Del recorte presupuestario Se definió Bajo la forma Que le dieron Fue desconocer Completamente Esa duración Que tenían nuestras becas Y concedernos Una prórroga Que duraba Hasta julio O sea Hasta el 31 de julio Que no era Una nueva prórroga Sino que era un recorte De la prórroga La duración Que ya tenían Que tener nuestras becas Esto se efectivizó Bueno El miércoles Entonces nos desvincularon Del organismo Y ahora nosotros Tenemos por delante Como mínimo Un año Seis meses Seis meses Un año Hasta saber Si entramos a carrera Y mientras tanto Necesitamos seguir trabajando Entonces bueno Mucha gente empieza a buscar Alternativas Alternativas Y decime una cosa Pamela De estos 200 ¿Cuánto? Porque otra de las formas De achicar La estructura del CONICET Es que los ingresantes Sean menos Abrir menos cupos ¿Saben ustedes cuántos cupos Van a abrir? Digamos No No se sabe Porque además Hasta ahora No se está cumpliendo Con ninguno De los cupos establecidos Digamos Cuando se publica Una convocatoria Se publicaba Para cuántos cupos Era esa convocatoria Tanto para carrera Como para becas Pero hasta ahora Por lo que podemos ver Dado el ajuste presupuestario No se otorgó Ni la cantidad De becas doctorales Que se tenían que dar Ni la cantidad De becas postdoctorales Que se tenían que dar Así que bueno Tenemos La O sea No sabemos Cuánto De Cuánta gente Efectivamente Va a ingresar Pero bueno Hasta ahora No se ha mostrado Un compromiso Con esos Con esos cupos Establecidos ¿Cuánto es una beca Postdoctorada? O sea Gente que ya estudió La carrera Son 5 años Más un doctorado Que son 4 años ¿Cuánto dura? Depende el doctorado Como mínimo 5 años O sea Gente que ya estudió 10 años Que está dentro De la estructura De Coneced Como con beca Postdoctorada Porque suena a becario Como si fuera un ingresante Es alguien que ya tiene 10 años Una carrera Más un doctorado Está esperando Para entrar Como investigador De planta Del Conicet ¿Y a ustedes Cuánto les pagaban? Les pagaban Porque ahora los echaron ¿Cuánto es una beca Postdoctoral? Hasta el último mes Era aproximadamente 900 mil pesos Ahora La última liquidación Se dio un poquito más 900 mil pesos De beca postdoctoral Con 10 años De estudio Eso es lo mínimo La mayoría De los recorridos Son más Hay gente que tiene Más de una carrera De grado Más de una carrera De posgrado Bueno Especializaciones De diverso tipo Lo mínimo Que uno puede tener Es una carrera De grado Y un doctorado Hecho Y luego Dos años De investigación Como mínimo Dos años Tres años De investigación Postdoctoral Que quiere decir Uno ya se desempeña Como investigador Digamos El rol de becario Tiene que ver Con nuestra inscripción Formal dentro del organismo Pero nuestra O sea Nuestra actividad Nosotros somos Trabajadores De la investigación Digamos Hacemos investigación Coordinamos equipo De investigación A veces O participamos De equipos De investigación Somos también Docentes universitarios En la mayoría De los casos Hay una relación Totalmente complementaria Entre el CONICET Y las universidades Porque bueno Este es el espacio Donde uno También la cosa De hacerlo De la noche A la mañana Interrumpiendo Digamos Lo previsible Para en este caso 200 científicos Argentinos Que han quedado Ahora La pregunta Yo me hago Respecto a esto ¿Cuánto estás A una fuga De cerebros De lo que se conoce Como una fuga De cerebros Cuando te pasan Estas cosas Y sí Estamos a nada Estamos atravesándolas ya O sea De hecho nosotros Dentro del mismo grupo De becarios Que nos costó Bastante organizarnos Porque nosotros No es que No es que nos conocemos Digamos Simplemente tenemos En común Que ingresamos Recibimos la beca El mismo año Digamos Estamos trabajando Como becarios Desde el mismo año Pero somos De todo el país Y de todas las áreas Del conocimiento Entonces De distintas instituciones De distintas provincias Entonces Bueno Nos tomó un tiempo Organizando Claro Bien Dentro de ese mismo grupo De gente organizada Ya hay mucha gente Que ha dicho Disculpen Bueno Los acompaño Ojalá se revierta Esta situación Pero me salió algo Afuera Y es muy difícil Trabajar en investigación Varía mucho según La actividad específica Que uno haga Pero trabajar En investigación Por fuera Del CONICET Es realmente Muy difícil Y en otras organizaciones Del sistema científico Pamela Browell Doctora En historia Bueno Contándonos En esta situación Además es el maltrato Digo Porque no es solamente La desinversión Un Estado Que invirtió Y pierde talentos Que seguramente Tienen que salir A buscar oportunidades En otros lugares Ya sea el sector privado O irse del país Sino además El destrato De hacer una cosa De la noche a la mañana Sobre Sobre gente Que llevas años Formando Invirtiendo en eso Bueno Gracias Pamela Gracias a vos Gracias por interesarte En el tema Hasta luego Bien Bueno Vamos a seguir Hoy es viernes Son las 6 y 54 Hay 21 grados Y hay Dizors Se ha terminado La vacación de invierno Ya está Volvió el Dizor Vamos a hacer La siguiente convocatoria A ver Vieron que nosotros Nos inspiramos En situaciones De vida real Sí Bueno Esta pasó un tiempito Pero porque estuvimos Con vacación de invierno Y nos ocupamos De otra cosa La primera salida De Javier Millet Con Yuyito González Pública Por lo menos La que conocemos No sabemos La invita al Colón Sí Exactamente A ver ópera La ópera Carmen Dos horas en silencio Al palco Dos horas en silencio Con más gente No la va a buscar No No la lleva a tomar un café después No Cada uno se va por su lado Cada uno No hablaron en toda la cita Un plomo Lo mismo que hicieron Uy 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 Te invitan La primera cita Te llevan a ver algo Dos horas Concentradísimo Y no podés Ni hablar directamente Y entonces nosotros Queremos tu peor Primera cita Obvio Obvio Así que nos van a estar Mandando mensajes Sí Con La peor Primera cita Que tuvieron También queremos Escuchar Cómo el remontaron Después de esa situación O no O no O no O la primera cita Más rara que hayas tenido One bit wonder Fue una sola vez y chau Te quisiste hacer el culo Invitarle a algo cultural Y te hiciste cuenta que era un Perno A mí me invitaron A correr una vez Esa que yo creo que Un horror Ahí gana María Igual a la de Yuyito Que llame Que llame Que te invitó Que llame Que te invitó A correr Que se lo damos No, no, no El próximo 8 de agosto Podés estar En el lanzamiento Del año Un evento exclusivo Con dos shows En vivo Turf y Coti En la presentación De gala En el estilo De Peugeot Nuestra compañera Anaís Castro Nos cuenta Un poco Del show Nuevo Peugeot 2008 Luz Mala En medio de la pandemia De COVID-19 Coti realizó el primer auto show De Latinoamérica En San Isidro Ante 90 autos Inspirador y creativo Y en todos los detalles Así es Coti con su arte El 8 del 8 Coti en vivo Un show de gala Con el estilo Peugeot Peugeot 2008 Inspiración en cada detalle Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo La Campañola presenta Los decretos de la cocina Quien un tela tostada Con la mejor mermelada Tendrá derecho A chupar la cuchara Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor Calidad y variedad Somos sin duda La mejor opción Temporada de nieve 2024 Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Radio oficial De tus mejores inviernos Como fuego recorriendo los nervios Así describe el dolor Una persona que sufrió herpes zoster El 90% de los adultos mayores De 50 años Tuvo varicela Y tiene un mayor riesgo De que el virus se reactive ¿Ya consultaste con tu médico o médica Sobre el herpes zoster? Esta compañía está apoyada Por GZK Bio Pharma Urbana Play anuncia The Messi Experience Extiende su estadía En el Luna Park Todo agosto Entradas a la venta Por ticket portal Más de 50.000 personas Ya eligieron vivir La vida y carrera De Leo Messi En una experiencia inmersiva E interactiva Nunca antes vista The Messi Experience No te lo pierdas Invita Invita Mastercard BNA Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y Cetrogar Produce Prima Entertainment Y Supernova Urbana Play 104.3 Radio oficial Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor Urban Six Donde la transformación comienza hoy Seguimos en nuestras redes Urban Six Entrenamos en serio Supermayorista Vital El precio más barato por pañal Está en Vital Pañal Baby Sec Premium Hyperpack 8.199 pesos Smart TV Noblex 4K 58 pulgadas Llevalan 12 cuotas Sin interés De 59.999 pesos Supermayorista Vital El mayorista De tu ahorro Oferta bolida Hasta el domingo 4 de agosto De 2024 Vas a agotar stock Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, es mi colchón Se viene Lía Ay cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son boritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y jamás por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Preparate para conocer El nuevo Peugeot 2008 El próximo 8 de agosto Podés estar en el lanzamiento del año Urbana Play Lo va a hacer posible Solo para vos Que tenés un Peugeot Un evento exclusivo Con dos shows en vivo Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Turf y Coti en una presentación de gala con el estilo de Peugeot Una noche única Y vos podés ser parte Sigue la programación de Urbana Play Y entérate cómo conseguir tu lugar Peugeot 2008 Un nuevo concepto de SUV Lo vas a vivir por Urbana Play 104.3 Multiplataforma UrbanaPlayFM.com Youtube Twitch Y KZO Peugeot 2008 Inspiración en cada detalle Urbana Play 104.3 Me mirás Te reís Y me convierto en oro Ya no sé Qué tenés en la cabeza UrbanaPlayFM.com Solo por necesidad A uno más enamorás Pa' tu colección Somos la radio que ves Siete y uno de la mañana Este día viernes Con 22 grados de temperatura Ya 27 la máxima para hoy Después entra un frente frío Mañana a la mañana llueve Pero tampoco baja tanto la temperatura Porque dice Jopo que es 17 grados 21 de máxima para mañana O sea que Pero bueno La noche a salvo con una remerita Un viernes a la noche Muy templado para esta noche de invierno Vamos a tener De acá en más Los sonidos de la realidad Son los audios de la mañana Bien, Mauricio Macri Reapareció en la escena pública El expresidente Contó que había tenido Una reunión privada Fue el día lunes En la Quinta de Olivos Con Javier Milley Y que Milley le propuso La fusión Es decir Que sean un mismo partido Y hagan la misma oferta electoral El PRO y la Libertad avanza En las elecciones Del año que viene Y Mauricio Macri le dijo Que no Que va muy rápido Que no tanto A ver Por un lado Dijo que Apoya a A Milley Pero criticó su entorno A pesar Y doy fe De la enorme apertura Y genuina voluntad De sumar Que sé que tiene el presidente Lo que pudimos ayudar Fue a pesar De su entorno Pero hablemos De lo que ha logrado El gobierno Lo que el gobierno Ha hecho En estos ocho meses En términos de ajuste Fiscales Es inédito En el mundo entero Y a pesar De la inmoral herencia Que dejó Sergio Massa Y el gobierno K Que fue la peor bomba Económica En la historia Económica mundial Solo comparable Con situaciones De posguerra Era prácticamente Imposible evitar Una hiperinflación Y el presidente Y su equipo económico Lo lograron Eso ya Merece un enorme Aplauso Y agradecimiento A todos los argentinos Bueno acá Él habla bien De Caputo De hecho Después dio Unos reportajes Habló con Johnny Vial Entre otras cuestiones Macri Después de este acto En el que Estuvo rodeado La dirigencia Del PRO Que todavía sigue con él Porque no estaba Ni Patricia Burri Ni Horacio Rodríguez Larreta Pero Macri Después empezó A ser más preciso O sea acá dijo Javier Mile Es muy difícil De ayudar Su entorno Es complicado Pero yo lo apoyo Y sobre todo Celebró que Luis Caputo Haya logrado Bajar la inflación Esos fueron los méritos Que le da Macri A Milei Después le pregunto Viale Pero ¿Quién es el entorno Al que está criticando? ¿El entorno quién es? La mesa chica de él ¿No? Karina Milei Santiago Caputo Antes era Pose Sí Y ese es el entorno de él ¿Y ellos No se dejan ayudar? Y todo lo que hemos hecho Siempre ha sido Con la contra de ellos ¿No? Ha sido con la contra de ellos Porque No entiendo O sea Si queremos ayudar Hay una experiencia La podemos aprovechar Y yo le dije A la propuesta de Javier No se puede ir De cero a cien No se puede ir De cero al cien Dijo Cuando habló Exactamente Que no se puede ir Del cero a la fusión Directamente El presidente El presidente nos ha propuesto Una fusión Y por la relación De afecto Que realmente Mutuo Y respeto Porque la verdad Que tengo esa relación Con el presidente Con Javier Le expresé Que en el siglo XXI Estamos en el siglo XXI Nadie se casa Sin antes conocerse Y convivir En realidad En realidad Se lo dije De una forma Un poquito Más directa Pero dejémosla Pero si le sugerí Bien de ingeniero Vamos de menor a mayor Ofreciéndole nuestra ayuda Para fortalecer Su gestión Con nuestra sana Y única vocación De ayudarlo A que el cambio Se haga realidad Y quiero repetirlo Nuestra única vocación Es ayudar A que el cambio Se haga realidad Señores Bueno Él identifica A Karina Millet Claramente Y a Santiago Caputo Como los que quieren Por todo Y tragarse el pro Entonces él dice No, no es así Vamos despacito Dice Macri Que le dijo A Millet En esa reunión Que tuvieron a solas El lunes Y él identificando Efectivamente Karina Millet Y Santiago Caputo Son los que presionan Por ir por todo ¿No? Sí, son los dos Que desde La Casa Rosada Dicen Bueno El pro como tal Que por eso también Macri vuelve El pro como tal Ya no existe Claro O sea La derecha Lo comimos nosotros El electorado Ya está Que es un poco La visión de Patricia Burrich ¿No? También Bueno Y él dice Que tiene que haber Más coordinación Que le falta equipos Que dejó Demasiados funcionarios Que vienen de la época de masa Esas fueron otras Las críticas de Mauricio Macri Quien además Criticó La designación De Ariel Lijo Como candidato A integrar La Corte Suprema La Justicia De la Nación Entonces nominar a alguien Que ya genera un debate enorme Y cuestionamientos enormes A la Corte Digo No sé Javier No lo entiendo Pero bueno Es una decisión de él Bien Que hay solidez Es un cuadro político Se pasó de largo La canción La canción racista De la canción racista De la Corte Suprema De una de la Corte Suprema 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 Entonces todavía De la Corte Suprema De la Corte Suprema De que maneja De la Corte Suprema De la Corte Suprema De la Corte Suprema Por la Corte Suprema De la Corte Suprema De la Corte Suprema Pero a la vez El gobierno Y el propio presidente Le está diciendo A Kicillof Es culpa tuya Culpa tuya Porque no adheriste Al Rigi Te perdiste La mayor inversión Igual no se entiende Por qué no adhirió Al Rigi Porque realmente Si se iba a tener Este problema Porque ahora además Kicillof dice No, el problema No fue al Rigi El problema Es que me discriminan Y a través mío Castigan a la Provincia De Buenos Aires A ver, Kicillof Una vergüenza Lo fue desde el primer día Lo dijimos La verdad que YPF No Y nadie puede Decidir una inversión Por la adhesión O no al Rigi Porque adherir O no al Rigi Es algo que atañe Simplemente a dos impuestos Que son ingresos brutos Y sellos Que no tienen Ninguna importancia económica En un proyecto De esta envergadura O sea que básicamente Mi ley Intervino acá Para castigar A la Provincia De Buenos Aires Y usó como excusa Algo que ayer YPF desmintió Dijo, bueno Es porque El comunista De Kicillof No adhiere a Rigi Bien, mientras tanto Los diplomáticos argentinos Que estaban En la representación Argentina En Venezuela Ya expulsados Por el régimen de Maduro Se fueron a España Brasil concedió La bandera Tomó, digamos La representación De la sede Y además Va a hacerse cargo De los seis Personas Que estaban asiladas Llevan cuatro meses Los colaboradores De Karina Machado Que eligieron asilarse En la Embajada Argentina Viviendo allí Bueno Manuel Adorni El vocero presidencial Le agradeció Al gobierno de Lula Da Silva Esta intervención El agradecimiento El agradecimiento Es un agradecimiento En términos De relaciones Diplomáticas Y de lo que Brasil Ha aportado A que está A darnos una mano En esta Compleja situación Con el dictador Maduro No hay otra No es personal No, claro que no Bien Está muy dramática La situación Corina Machado Dijo que había pasado A la clandestinidad Porque no están dadas Las condiciones Para su seguridad Llamó de todas maneras A través de un texto Que publicó Un medio norteamericano A marchar hoy En las ciudades De Venezuela Y dijo que tiene Las actas Que pueden demostrar Perfectamente Que la oposición Ganó con casi El 60% De los votos La elección Y Estados Unidos Dijo que ya Que considera Probado Que el candidato Urrutia De Corina Machado Ganó las elecciones Y lo considera El presidente legítimo De Venezuela Vamos a ver Qué es lo que pasa La represión De Maduro Es feroz Dice Corina Machado Que ya hubo 20 muertos Y miles de detenidos En las últimas horas Para callar Las protestas Por el fraude En Venezuela Y los reclamos Para que muestre Algún acta O algún escrutinio En base al cual Se declaró Ganador De las elecciones Nicolás Maduro 7 y 15 de la mañana Dancing with myself Billy Idol Máxima para hoy 27 No parece Un día de invierno I'm dancing with myself And when there's no one else Inside In the crowded lonely night Well I wait so long For my love vibration And I'm dancing With myself